Compañero 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 Tum, chan, chan, no puedo dar a donde tú vas, yo voy a cuatro caminos, son por la malla y miro para atrás. ¿Y qué tú haces en el andén? Sube que te deja el tren, con esta que tú haces para bailar en el sendén, sube que te deja el tren. Oye, en este tren que se baila el son también, sube que te deja el tren, el tren se va para la banda, sube que te deja el tren. Este tren se va también para Camagüey, sube que te deja el tren, pasa por Santiago de Cuba, te lo digo, nene, sube que te deja el tren. De Santiago brinca para Cartagena, tú ves, sube que te deja el tren. ¡Vaya Rubílio! ¡Sola! Fíjense, caballero, en este tren vienen montados gente dominicana, vieron los religiosas, Vienen la gente de la Fania, vienen la gente del Sol de Cali, vienen todo el mundo, pero este tren viene de Cuba. Terminen Bogotá el viaje, aprovecha y monta, que baila con este Sol de Cuba. Y que tú vas en adelante, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren. Chica baila también, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren. Si no se monta ahora, tienes que cogerlo, papá, ya en cama, güey. Sube que te deja el tren, porque este tren que rico se baila el sol, te lo digo así. Sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren. Oye mi son, qué bueno, tú bailas montado en el tren. Sube que te deja el tren, venía a la cintura, mamita, en este baile. Sube que te deja el tren, bailando tu vio va llenando su merengue y bebé. Sube que te deja el tren, como se baila negra montado en el tren. Sube que te deja el tren, sube que te deja el tren.